Bueno, para comenzar, que a través de la educación uno puede encontrar lo que tanto anhela, ¿no? Porque Paloma antes no hacía nada, o sea, era una chica que simplemente con su novio salían a trabajar a la calle sin tener estudios previos, entonces estas ganas que ella tiene de encontrar justicia la llevan a estudiar una carrera que la convierta en una profesional y así tener voz, ¿no? Ese es uno de los mensajes. El otro es que hay que alzar la voz también. Cuando algo nos parece injusto hay que ir, hay que hacer ruido, que es lo que hace ella, ¿no? Pero siempre siendo consciente de que no puedes dañar al otro a través de esta búsqueda de encontrar justicia, ¿no? Pues, de hecho, lamentablemente hay tanta corrupción, se vive tanta corrupción, tanto querer tapar todo lo que gente de poder hace, que las familias no llegan a obtener la justicia que buscan, ¿no? Que, bueno, pese a que estas personas lamentablemente perdieron la vida, te quedas con un sinsabor de algo que no debió haber pasado. Entonces, por ese lado, creo que uno nunca va a quedarse satisfecho, ¿no? Y por otro, bueno, los responsables realmente no cumplieron con lo que la justicia tenía que ser, ¿no? Entonces, creo que para las familias debe ser un poco duro hablar de esto incluso, pero por eso es que producciones como esta pueden ayudar a visibilizar un poco estos problemas que suceden hace mucho tiempo, que están sucediendo y que esperemos no sigan, no sigan pasando. Principalmente el desconocimiento, ¿no? La gente piensa que es una enfermedad, pero no es eso, sino es un desorden en uno de los cromosomas. Entonces, creo que el desconocimiento siempre nos lleva a los prejuicios, nos lleva a hablar cosas que no sabemos y a tener miedo, ¿no? Un poco de miedo. Entonces, creo que informando. A mí me gustan mucho este tipo de historias porque de una forma, digamos, no tan difícil llegamos a informar cosas a la gente que nos está viendo. Y bueno, esta experiencia fue muy bonita para mí porque nunca había tenido tan cerca a una bebita que tuviera síndrome de Down y la luz que emanaba fue... es algo difícil de explicar porque es algo que se siente. Es la pureza, es el amor que transmite. Son mil cosas que, bueno, uno tiene que ser consciente de que no se puede discriminar, ¿no? No hay que discriminar. Yo creo que de una u otra forma el mensaje llega y tal vez inconscientemente la gente puede empezar a incluir eso que queremos transmitir en su día a día, ¿no? Por ejemplo, señores papis, justo con Carol, que es como se llama la niñita que tuvo Valentina, mi personaje, muchísima gente me escribió y creo que el mensaje al final llegó para cierta cantidad de personas, pero llegó. Con tal que llegue a una persona, nosotros nos damos por satisfechos, ¿no? Gente que me escribía porque tenía hijos con síndrome de Down y sentía que nunca se había tocado este tema y que les parecía importantísimo que se haga porque la gente tiene mucho desconocimiento. Como personas que pensaban que el síndrome de Down era una enfermedad, ¿no? Y era algo que no se podía tratar o que las personas tenían que estar aisladas y a través de la novela recibieron otro tipo de mensaje. Entonces, yo creo que sí, creo que el arte de cierta forma siempre llega y va a llegar para bien. Bueno, el campo del arte es muy relativo, es muy difícil, es muy competitivo. De hecho, hay mucha gente que se prepara y espera encontrar una oportunidad, ¿no? Yo siento que las oportunidades llegan cuando tienen que llegar. Uno siempre está en una búsqueda constante de casting, de gente que tal vez tenga cercanía a más producciones y uno pueda mostrar lo que puede hacer, ¿no? No juzgo a las personas que no hayan estudiado y que tal vez lo hagan bien porque también, o sea, cuando hablamos de talento puedes haber estudiado como no puedes haber estudiado, ¿no? Pero sí siento que el estudiar te da una posibilidad extra, ¿no? Te da mucha más capacidad de moldear tus personajes, te da más capacidad de conocimiento de las técnicas que pueden existir. Eso sí considero que si me preguntas si es importante o no estudiar, yo creo que sí es importante para poder trascender, ¿no? Para no quedarte en dos papeles y al final no saber qué más hacer.